El PP de Moreno Bonilla ganaría las elecciones andaluzas, pero necesitará a Vox para gobernar. El Partido Popular es el claro ganador en las encuestas andaluzas, consiguiendo entre 43 y 44 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta que se sitúa en 55. Por lo tanto, necesitaría de Vox, que obtendría 22 escaños, para ampliar esa horquilla y gobernar en un pacto de coalición. Los que lo tienen más difícil son las izquierdas, donde el PSOE sería la segunda fuerza política más votada, obteniendo entre 30 y 31 escaños, y Podemos solo 10. Es decir, ni sumándole el resto de las formaciones de izquierdas se acercarían lo más mínimo a las de derechas.